Sobre el caso del doctor Mireles, ¿qué dice la administración estatal? Porque ya ve que hay mucha información y hay mucho ruido. La defensa de Mireles genera mucho ruido y muchas veces lo que dicen no está tan apegado a la realidad como esperaríamos todos. Se la han pasado gran parte de este periplo generando chismes. Es que al final la realidad es otra, la realidad es completamente distinta a lo que plantean algunos de los abogados de Mireles. Pero bueno, sobre este caso el gobierno del estado dice que si lo trasladan, que si lo no trasladan, que el gobierno del estado como cualquier otra administración o autoridad solo atiende pedimentos formales dentro de lo que jurídicamente les compete, responde el secretario de gobierno Adrián López Solís. Nosotros lo que estamos asumiendo es la responsabilidad que tenemos a partir de atender los pedimentos cuando provienen de procedimientos formales dentro de los márgenes que las atribuciones legales nos permiten. Cuando se trata de señalamientos que no están debidamente encausados, pues nosotros esperamos que vía las instancias y los procedimientos legales nos hagan llegar la petición y con mucho gusto procederemos a establecer una posición al respecto. Ahora, si la defensa, dice Adrián López, tiene elementos para afirmar que la Secretaría de Gobernación Federal ya autorizó el traslado del doctor Mireles, pues que lo muestre, si no, todos son puros chismes. Pues habría que confirmar con la defensa cuáles son los elementos que tienen para hacer dicha afirmación y en todo caso, en qué parte, en qué rubro habría ya efectuado la comunicación al gobierno estatal. Pregunta directa. ¿Hay condiciones, señor secretario de gobierno, para el traslado de Mireles? Dice Adrián López Solís que en su momento el gobierno michoacano responderá por escrito, por escrito esta pregunta. El gobierno del estado opina en el momento en el que se le requiera y contesta por escrito sobre la existencia del cupo en el área donde pretenda ser resguardado y sobre la seguridad que implica tener a la persona en él.